Gol de G.C. Rodríguez Gol de G.C. Rodríguez Bueno, estamos todos con muchas ganas de ganar el último partido de Liga. Está claro que no dependemos de nosotros solos, bueno, dependemos de que nosotros no podemos fallar. Somos Real Madrid, hay que ganar el último partido, sumar tres puntos más y esperar qué pasa en Granada. Hemos trabajado durante muchísimos meses para estar ahí, pero siempre nos hemos dejado la vida por esta camiseta, por este escudo y por nuestra afición. La afición de Real Madrid es increíble, siempre está animándolo, también darle la enverguna a ellos de poder estar ahí. Pero como nosotros sabemos que todavía queda la final del domingo y luego la final del Champions, como aún ha estado bien toda la temporada y muchísimos años atrás, pues vamos a terminar lo mejor posible. Sí, sería increíble, pero sabemos que primero hay que ganar el domingo y luego tenemos la final del Champions. Que tenemos muchas ganas también de jugarla, pero siempre hay que mirar la final que tenemos el domingo, luego la Champions, la vamos a preparar bien. Tenemos tiempo para prepararla bien y vamos a luchar y seguro que la vamos a conseguir. Cada día entrenar con muchísima más intensidad, ser uno más, una gran familia como la que somos ahora mismo, ir todas a una y realmente estoy contento de mí porque somos, como te digo, una familia adentro y todos tenemos las cosas muy claras y vamos a luchar por eso.